Alcaldía de Catamayo promueve el reciclaje a través de botellas gigantes en forma de recipientes. En días anteriores, en horas de la mañana, el personal de la Dirección de Gestión Ambiental del GAT de Catamayo nos trasladamos a cinco lugares estratégicos para observar la ubicación de cinco recipientes gigantes cubiertos de malla de color verde en forma de botella que fueron ubicados dentro de la urbe del cantón. El ingeniero Hernán Arquila Palacios, director de Gestión Ambiental, nos comenta el objetivo de este proyecto. El objetivo principal es mejorar la gestión integral de residuos sólidos. Hemos pedido conveniente, conjuntamente con la señora alcaldesa, ubicar estos recipientes en sitios estratégicos donde hay mayor afluencia de personas con la finalidad de que a medida que van pasando por estos sitios donde están ubicados los recipientes tenga la oportunidad de ubicarlos en los mismos y de esta manera mejorar la limpieza de la ciudad. Ingeniero, ¿cuál sería el mensaje para la colectividad? Un llamado cordial, sincero a toda la ciudadanía y a aquellos que nos visitan para que demos el uso apropiado a estos recipientes ubicando exclusivamente lo que son botellas plásticas los mismos que serán utilizados por las personas, los señores que se encargan de hacer la recolección. ¿Cuántos se van a ubicar y en qué lugares estratégicos de la ciudad? Bueno, nosotros vamos a empezar con cinco recipientes de este tamaño y van a ser ubicados en el Parque Central, en el Mercado Central, en el Plurma de la Abundancia, en el Mirador La Cruz y en el Centro Recreacional El Icero Arias Carrió. Que demos el uso adecuado, que cuidemos las inversiones, los proyectos que está haciendo el GAL Municipal de Catamayo porque es responsabilidad de todos y el beneficio es común. La ciudadanía opina acerca de este importante proyecto impulsado por gestión ambiental del GAL de Catamayo presidido por la principal autoridad, Janet Guerrero. Me da tanto gusto que el municipio se encargue de tener la ciudad limpia y rogar a la juventud a las personas que siempre mantengan la ciudad limpia porque es lo mejor. Para mí, las personas que tienen que ser ordenadas, ser haciadas y depositar en el basurero, en el depósito de la basura. Que ayuden a colaborar en vista que es un bonito mantenimiento a la ciudad, que se encuentre ordenado. Que todo lo que ella, proyectos que ella tiene, está muy bien y ojalá Dios la ha vendido en su modo de gobernarnos y nos represente de la mejor manera. Ser ordenaditos, entonces todos vamos y la depositamos ahí y eso es una buena gestión que han hecho. Y para el adelanto de aquí del parque, para que se vea mejor, para los turistas que llegan, visitan nuestro cantón, es lo mejor que han hecho. Y así es que creo que... Apoyando el reciclaje. Apoyando el reciclaje. Y eso tenemos que apoyar todos, para que se vea mejor aquí nuestro parque. Debemos de contribuir todos al buen desempeño aquí de dar al ejemplo, sacar la basura afuera para que no se vea feo, ahí amontonado. Entonces, viene el recolector y lleva la basura y así tenemos que hacer todo, dar un buen ejemplo. ¿Cómo ha visto la gestión de la alcaldesa? Sí, va muy bien. Así como ella va manejándose, está bien. Sí, muy activa, mis trabajos, mis ordenamientos, mis cantón, todo se ve bien. Mejor. La juventud también opina mediante cómo cuidar el medio ambiente, esta buena iniciativa. Quiero felicitar a nuestra alcaldesa por esta iniciativa de cuidar a nuestro cantón y al planeta. Vengo a recolectar botellas en este recipiente que ha puesto el municipio. Les invito a todos los jóvenes que recolecten. Queremos invitarlos a los jóvenes, a los niños de Catamayo, Loja y el país, a que nos ayuden a recolectar las botellas vacías. Los envases de aguas, colas, agua mineral, con la finalidad de ayudar a cuidar a nuestra ciudad y mantenerla limpia. Joven, cuento con tu ayuda. Si cuidamos a todos los ciudadanos de Catamayo, la tierra del eterno verano, invitamos a los adultos, jóvenes y a niños de Catamayo para mantener limpia a nuestra bella ciudad. Facilísimo. Ubicando los envases plásticos, sellos con recipientes y grandes y la basura en su lugar. Así ayudaremos a nuestro planeta a estar menos contaminado. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019. ¡Gracias por ver el video!